Un día que lloré por ti, me vio como loca De una manera túpida, te has burlado de mí De una manera túpida, te has reído de mí Mi propia cara, mi propio cuerpo, mi amigo de la alma De la que no dices nada Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca De una manera típida, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tendría que llorar por ti, me vio como loca Tenía que llorar por ti, no tenía ni una lágrima Al mirar a mi amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tenía que llorar por ti, no tenía ni una lágrima Tenía que llorar por ti, no tenía ni una lágrima Al mirar a mi amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Al mirar a mi amor por la ventana